¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¡La Vida! Oye Luis, esto es en vivo Homenaje a un grande Díselo mi Jerry ¡Eh! Jerry Lebran Me gusta mirar tus ojos Que aún no aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca Echa para sonreír Me gusta mirar tu pelo Cuando te duele el viento Me gusta sentir tus manos Y tu aliento Me gusta escuchar tu voz Y su acento Y las palabras que son Juegos de tus pensamientos Me gustas cuando me dices Que estás tan enamorada Y los mejores momentos Son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo diciendo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento Todo, 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 todo me gusta de ti Todo, 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 todo me gusta de ti La vida La vida Repítaselo, Miguel Panelzau, bolsao, compadre Se enciende Me gusta sentir tus pasos Cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso Puede dejarnos temblando Me gustas cuando me abrazas Y me siento tan pequeño Me gusta sentir que piensas Y que sueñas Todo lo tuyo me gusta Una vez más, una vez menos Desde que estás en mi vida Ay, todo me parece bueno Y me gusta imaginarme Cómo va a ser ese día Cuando te tengo en mis brazos Dándote amor, vida mía Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo diciendo Que te quiero y no comprendo Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Hasta este momento